En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La amenaza de una nueva huelga del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana se cierne sobre la institución. Argulle violaciones al contrato colectivo de trabajo y a los acuerdos de marzo pasado. No hay avances significativos, dijo el líder Eduardo Tena tras su visita a rectoría, que se confundió con una toma para seguir negociando su pliego. Estamos emplazando a huelga por violaciones al contrato colectivo de trabajo y por falta de cumplimiento de las minutas acordadas en la pasada huelga que sostuvimos. Sin detallar tales violaciones, dijo que los puntos pendientes son administrativos y no requieren desembolso económico. Los acuerdos minutados son subir al sistema las jubilaciones que se dio durante el 2012, subir al sistema todas las promociones derivadas de las propias jubilaciones, el pago que se nos adeudaba de aparatos ortopédicos, oftalmológicos, el pago de servicios médicos para el personal de apoyo, el pago de estímulos de puntualidad desde el 2012. Dijo que el problema que persiste este año afecta a entre 70 y 80 trabajadores de diferentes dependencias nicolaitas al limitar el número de personas que registran sus movimientos. Los relojes que tiene Orce Michoacán y que acaba de poner que son nuevos realmente no son funcionales. Reitero que el emplazamiento a huelga es para el 20 de agosto, un día después del inicio del ciclo escolar. Evaluó que las más recientes del 16 de enero al 6 de marzo, la primera del SUEUM, en 12 años y que derivó en 6 minutos, no les han reportado beneficios. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.